Y nunca te he de olvidar En la arena me escribías El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar El viento lo fue borrando Y estoy más solo mirando el mar Qué lindo cuando una vez Bajó el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca Te lastima sin dolor No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol No tengo miedo al invierno Con tu recuerdo lleno de sol Estaba en el beso Gracias por ver el video. 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 Con tu recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno. Con tu recuerdo lleno de sol.